La capa parecida a la de ayer, 213 kilómetros, lo importante una vez más que no pase nada, ¿verdad? Sí, así es, así es, lo más importante es eso, intentar librarlas sin ningún contratiempo, intentar también utilizar al equipo para salvar la máxima energía posible, y bueno, es posible que haya alguna tormenta durante la carrera, vamos a ver, esperemos que no sean demasiadas porque estos días al final tienen más que ver de que ganar por posibles caídas, y bueno, vamos a pasar el día lo mejor posible. Ayer comentabas, ya lo has dicho dos veces, que la etapa del domingo es la más dura, sin embargo, aparte que la del sábado no te preocupa demasiado. A ver, evidentemente todas las etapas son importantes y todas son complicadas y pueden pasar mil cosas, pero sí que es verdad que por dureza, sin duda, la del sábado parece prácticamente nada comparada con la del domino, es otra cosa diferente, son puertos con menos pendientes, en cambio el domingo pues hay tres puertos prácticamente de 10 kilómetros al 10%, y eso bueno, es realmente duro. Marchas octavo, seguramente antes de la montaña, más o menos viendo los tiempos, ¿es una situación que la llevas bien o crees que es un poquito ya a contrapié? Bueno, a ver, evidentemente he perdido un tiempo que no me hubiera gustado, pero sí que es verdad que otros años, con contarlos por equipos, o otros años en los que evidentemente he tenido caídas, era muchísima peor la situación en este momento, mira, es muy bueno que no he tenido ninguna caída, estoy con salud y eso es lo que me va a permitir, pues yo creo que ir mejorando poco a poco en lo que queda de Tour. Oye, por último Alberto, alguien nos...